...de Brasil, KELAZUR Y su oponente en la esquina superior izquierda del mapa de color rojo Él es el ser, Bly Oye, ¿qué cámara vamos a seguir? Vamos a seguir la de... no, 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 la de Jim Porque estoy usando trackpad y se ve horrible si para él No, sí, sí, tienes que llevarla, Jaime, tú tienes que llevarla Bueno, señoras y señores, ahora sí, vámonos ya directamente a lo que nos importa, a lo que nos acontece Y... pues bueno, para sorpresa de todos, estamos viendo a un Bly que está abriendo estándar Yo me imaginaba que iba a ser un proxy hatch con roaches o algo así súper temprano Todavía podríamos ver, no sé, un Naidus, podríamos ver el all-in de roaches, podríamos ver mutas Así que todavía hay bastantes cosas por ahí, cubanito, que podría realizar el señor Bly Y así es, vamos a ver si nos vamos de mutas, D6 Pero bueno, ya se viene el Reaper por parte de Kelasur y su expansión Así que un opening bastante estándar Este Reaper le permite, pues, ir a la base de nuestro amigo Bly Y a ver qué es lo que está pasando por acá Si hay algún tipo de agresión en los primeros minutos de la cual él tenga que defenderse Así que es un opening bastante estándar y bien seguro para el Terran Que lo permite transicionar prácticamente en cualquier cosa basada en la información de que ese Reaper pueda obtener Vamos a ver Vamos a ver por qué, mira, la apertura que está haciendo por parte del señor Kelasur Pues se ve la apertura estándar, la apertura que va, incluso podría irse por Bly Que es un Reaper, el marino, para ahuyentar al Overlock Para tener control de esa visión aérea del Cerco Y después, pues, unos 6, 8 Hellions Pero vamos a ver, porque ya está entrando el Reaper cubano Ahí está el Reaper ahí, a las puertas de la base de Bly Muy bien ese Micro con los Cerlings Si fíjense, como él no sale del Creep Porque el Creep le da un bonus de velocidad a esos Cerlings En cual le permite alcanzar al Reaper Pero bueno, este Reaper ya está hecho bastante daño ya Ha matado dos Cerlings Y acá sigue molestando No ha podido subir a la Main Base para ver qué es lo que hay Pero bueno, está contento con el daño que ha hecho Así que se va a mantener por acá Va a recuperar un poco de vida Y luego va a volver a entrar Y mientras tanto está haciendo ya los intercambios ahí De la fábrica con la barraca Para poder sacar esos Hellions de dos en dos, señores Y pues bueno, también es muy importante Mira, la posición que tiene que ver la Soraya con ese Reaper Para ver que no se expanda el señor Bly Que no tome su tercera base Eso también le puede dar el tiempo de ataque Que vaya a realizar En este caso podría ser incluso Mutas o Roaches, ¿no? Porque no hay ninguna expansión Así que tiene que estar atento de ese detalle Y mira cuántas reinas Sí, cuántas reinas Y de hecho esas reinas van a ser muy buenas Para defender a los Hellions Uy, cuidado que se cuela Se coló el Reaper Como perro por su casa Vamos a ver ahí Se da la vuelta Porque estaba la reina esperándolo Pero bueno, sí Como decías, D6 Para cuando se vengan los Hellions Que ya están acá a punto de llegar Ya están las reinas acá en la puerta Tiene que tener cuidado De tener la rampa bien cubierta acá Y ahí está Lo espera Y mira, mira el Focus Fire Eso es muy importante, señores Que le hagan Focus Fire Porque si no Estos Hellions son muy rápidos Y pueden colarse con todo Y hacer mucho daño a la economía En efecto Pero bueno, Bly sabe perfectamente El número de Hellions que están saliendo Ahí tiene el Overdol El Overdol de afuera De la base natural de Kelasur Así que los ve Cuando vienen en camino No, se ve difícil Que lo pueda agarrar ahí desprevenido Pero aún así podría intentarlo Podría meterse Ahí se sube el Reaper Trata de sacar información Pero regresa Mira, ya minuto 4 17 Y ese Reaper Sigue con vida, señores Así es Así que manteniendo un poco La presión acá Kelasur Mientras él sigue ya Terminando su Wallen, su natural Y pues Parece que dentro de poco También vamos a estar viendo Una tercera Ya salen las primeras Merebex Señoras y señores Aquí tenemos a los Mouradders Y unos Marinos Parece que va a estar preparándose Para hacer un Drop Mientras molesta todavía Con estos Hellions Y el Reaper Y mira, ahí viene el Naidus Como lo vaticinamos Como dijimos Ahí está el Naidus Ya en camino por parte Del señor Bly Y pues bueno También queda surto Pero parece ser Que viene ya El Hellback Push Matón Vamos a ver si le funciona Porque el Naidus Está por salir Y la madriguera de Fucarachas También Kelbatsur, señores Me parece que estamos En el 2016 Se manda con todo D-6 Uy, ahí está entrando Está entrando Está entrando El señor Kelbatsur Y ahí se acaba de dar cuenta Que está el Naidus Pero está rodeado el Naidus Los Marauders Tratando de hacerle frente A las reinas Viene todo Y el vikingo Todos están hechos bolitas Siguen uniéndose Más unidades Para estas tropas De Kelasur Y se ve fuerte Pero le está dando Bastante tiempo No está matando Trabajadores Y eso es lo que Tenía que haber hecho En primera distancia Ya está Una buena camada De Fucarachas Cubano ¿Qué crees que pase? Ojo Este Kelbatsur Este Kelbatsur Pero Pues bueno Se ve que no puede Limpiar esto Por parte de Blaine No sé si Ese Naidus Tal vez haya sido Un error Primero tal vez Debe haber defendido Y después Se abalanzaba ¿No? Sí Fue el timing Que lo cogió Fuera de base Prácticamente Mira esta Mereback Ya no le queda Energía De sanar A estos Kelbats Pero sí Creo que están Problemas Dizix Mira Mira el supply 75 a 38 Que el azul Ya tiene la ventaja Económica La ventaja De Army Y bueno Va a estar bien Difícil Poder defender Parece que lo va a limpiar Pero a qué costo Hay una Liberator En la base principal Señoras y señores También ya 21 trabajadores Esto ya está servido Ya está dicho Aquí El tenedor Tiene el nombre Se llama Diego Se llama Kel Azul Señoras y señores ¿Cuánto daño Ocasionó con esa Liberator? ¿Cuánto daño Ocasionó con ese Helvath push? Con ese Marauder Mira el Marauder Sigue ahí Todavía Se da el lujo De rescatarlo Y se está transformando Ahí ese capullo Del asolador Por parte de El señor Bly Y se da cuenta Que no puede hacer nada A ver Yo creo que Pronto va a terminar Dando el GG Ahí lo tiene GG Señores El señor Kel Azul Apunta el primer Tanto Nuestro representante De la TAM Señores Se lleva el primer partido De este mejor de tres Bien dominante Por parte de Kel Azul ¿No te parece D6? Sí, sí Se notó Bueno es que también El timing O sea que fue En el momento justo En el momento O sea si hubiera tardado 20 segundos más No hubiera hecho Absolutamente nada ¿No? Entonces el timing Por eso lo conocemos También Eso es muy importante Lo que dijiste Lo del timing Porque si se llega A trazar un poquito más Le da tiempo A hacer el Naidus Y todas las tropas De parte de Kel Azul Estarían en la mitad Del mapa Mientras que tendría Su base Llena de roches Y reinas O sea que en ese momento ¿Qué haces? O te mandas a su base Y tratas de hacer El base race O viras para atrás Y arriesgas perderlo todo Así que creo que El timing acá Fue clave Pero Kel Azul Se mostró bien dominante Desde el principio Con ese Reaper Bien activo Scouteando Modestando Y pues una vez Que llegaron los Hellbats Ya era demasiado DPS Para A Bly Poder Repelerlo Si ya se volvió Algo complicado Para Bly Vimos ese Marauder Que ya parecía Eterno Parecía Inmortal Ese Marauder Pero Título de Inmortal Al Marauder Si exacto Su título No podría Faltar Pero bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Me gustó Fue bastante conciso Y Kel Azul llegó ahí Como si fuera Un cirujano Llegó a hacer Los cortes necesarios Y pues bueno En la primer partida Para el señor Kel Azul En breve Vamos a ir ya Con la segunda Y vamos a ver Si Bly puede hacer algo En contra de Este monstruo Este monstruo Brasileño Así es Y vamos a ver Y bueno Un saludo bien grande A todos los que están Al chat Todos los que se están Conectando Señores Este es Cubano Y dice Acá en la Taco Cup En su sexta edición Y tenemos ya A más de 1100 viewers 1100 viewers Un saludo Para todos Chicos Y pues Tráiganse a los primos Tráiganse a los hermanos A los amigos A todos Los jugadores De su clan Y vengan a ver La Taco Cup Que pues bueno Jim Rising Aquí organizándolo Volándose la barda Y trayendo Este bonito Torneo Anual Es la sexta edición Así es Dices Con hartos premios Ya decíamos ahorita Que son 1800 dólares De premios 650 Al número 1 300 Perdón 650 al número 1 Y 350 Al número 2 Y del cuarto Del tercero cuarto 150 75 del quinto Al octavo Y 25 Del noveno Al dieciséis O sea Solamente Con entrar Ya Con clasificar Ya te estás ganando dinero Así que todos estos Que están viendo El día de hoy Señores Recuerden que ya Tienen algo En el bolsillo Y pues La cuestión de esto Es Multiplicarlo Pero bueno Vámonos ya A la partida En esa partida Que estamos en Pilares de oro Señoras y señores Y pues bueno En la parte Inferior Izquierda Tenemos de color azul Al representante latino Él es Uno de los grandes Un gran luminario De Starcraft 2 Se hace llamar Kelasur Y su oponente En la esquina Superior Derecha del mapa De color rojo Jugando como ser Él es Bly Bueno Uno a cero D6 A favor de nuestro Representante Latam Kelasur Que toma Una partida Bien decisiva Ahí al comienzo Mostrando Su Su dominio Como jugador Que es Y bueno Esos clásicos Hellbats Creo que desde que Conozco a Kelasur Ha sido bien fuerte Con ese push De Hellbats Y aún lo sigue Demostrando todavía En el 2020 Pero mira Aquí ya El señor Bly Está desarrollando Esa pull Primero La reserva De reproducción Ya viene En camino Así que Vamos a ver Que es lo que propone Igual solamente Es una presión De serlings Pero también Podría ser serlings Y después Cucarachas Y después Mutaliscos Así es Puede ser Puede ser Pero bueno Vemos un Opening bastante Similar al anterior Por parte de Kelasur Ahí se viene Con ese Reaper Veamos si llega Suficientemente Rápido Para poder ver Que es lo que está Ocurriendo Y poder reaccionar A tiempo Pero sí Creo que en este Opening Por parte de De Bly Le ofrece La oportunidad Pues de Ser un poco Más agresivo Y pues no tener Que lidiar Con esos Ese Reaper Tan molesto Como lo fue En la partida Anterior Así que Vamos a ver D6 Cómo le va A Bly En esta partida Porque esto está 1 a 0 A favor de Kelasur Uy mira Kelasur viene mandando Ya el BCE Del scout Se da cuenta Que fue por primero Esconde Bly A los otros Cuatro serlings Y viene directamente A tratar de limpiar Esto Mira Está engañándolo Haciéndole creer Que solamente son dos Vamos a ver Si Kelasur Se come Esa trampa Porque el Reaper De Kelasur Está por ahí Buscando un proxy O algo Si estaba buscando Porque como ya está 1 a 0 Eso le da la ventaja A Kelasur De jugar un poco Más creativo Y poder arriesgar Una partida Haciendo un proxy Barracks O algo así Por el estilo Pero no Está acá en la casa Muy tranquilo Con el opening Se viene el reactor Por parte de Kelasur Parece que va a ser El mismo opening Que la partida anterior Y bueno Acá está el Reaper Como puedes ver Él no lo mandó A la base de Bly Porque ya se dio cuenta Que ya venían serlings En camino Ya vio el pool Vio todo lo que tenía que ver Así que dejó el Reaper Acá para poder defender De cualquier tipo de agresión Acá están los Los cuatro serlings Y parece que los va a encontrar Los encuentra Mira Él sabía Ojo de buen cobero Mira Mira Ese serling Se lo termina llevando Con un micro magnífico Maravilloso Aquí por parte del señor Kelasur Se lleva el segundo serling Aquí está haciendo La matanza Está dando Repartiendo Le dice A ver serling Tráete tu copper Que te voy a dar Para llevar Hashtag Lo repelió Señoras y señores Ese Reaper Repelido Repelido Wey Ay mi madre Mire para acá Esto Te vienen nuevamente Los 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 Helions Va a presionar Como mismo lo hizo En la partida anterior Pero bueno Estos serlings Están acá Atan a un BCE Y ya salen los Helions A defenderlo Todo acá No pasó nada Señores Todo tranquilo Todo tranquilo Y En ese lapsito Pues Perdimos al Reaper Kelasur Lo llevó ahí A hacer un scout Y terminó muriendo Mira aquí Perfectamente También Kelasur Atento del scout De Vly Que quería meter Un serling Y terminó Corriéndolo Pero en la base Principal de Vly Señoras y señores Ahí están Haciendo un poco De presión De esos Helions Tratando de controlar El creep De tenerlo En casquete corto Y ojo D6 Que mira cuántas Gaseras Tiene el ser Creo que se está Atramando algo Aquí Vly Y hay Overlords En posición Ya en cada Por ambas partes De la natural Y por la main Por parte de En la base De Kelasur Así que mucho cuidado Que se puede venir acá Una agresión Por parte de Vly Y vamos a ver Cómo va a ser la respuesta Para ver Parece que son roaches Parece Parece ser que sí Pues ya están ahí Sacando la madriguera Cucarachas No ha sacado gas De esos cuatro gases Nada más se está jugando A dos Aunque tiene construido Y nos vamos de mutas Oh mira Mira cuántos Zerlix Mira cuántos Zerlix Ahí en la rama Señoras y señores Dios mío Kelasur está sufriendo Van nueve trabajadores Doce trabajadores Tienen que regresar A la Banshee ¿Dónde están los Helions? ¿Dónde está la defensa? Aquí Kelasur está sufriendo Los trabajadores Va un total de trece Y mira cuánto tiempo Sin minar Y no hay nada Que le pueda hacer frente Así es Ya están de regreso Los Helions acá Pero a qué costo señores Al costo De exactamente Dieciséis obreros Diecisiete obreros Dieciocho obreros Y todo el Mining Time Que nos perdimos Dios santo Dieciocho trabajadores Lo que termina llevando Ese rumba ahí Le salió una jugada maravillosa Al señor Vly Y Que es lo que estaba tramando Todavía con cucarachas Y mutas Que te comentaba Que podría ser una presión De Zerlix Roaches Y mutas De la economía Al perder tantos veces Así que vamos a ver Ahora tiene que encerrarse Acá en su base Y Ahora va a estar a la defensiva Y una vez que salgan las mutas No sé cómo va a poder controlar esto Dieciséis Cuidado porque sale Spora Cuidado Cuidado que la azura Ahí vienen las reinas Vienen también las mutas A hacerle Hacerle frente A las banshees Así es ¿No? Así es Pero mira Termina sacando a todos los trabajadores Y retrasar los trabajadores Y retrasar el mining Como que no había economía Para aquel azul Poder seguir Haciendo ejército Y defenderse Y cuando llegaron las mutas Pues Ya pues Como quien dice ¿No? Valimos Valimos La palabrita Favorita De los mexicanos ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tú dile No pues Estamos en stream No 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 Hay Pogchamps Ahí Si quieren ver A Cubano Diciéndolo Diciendo la palabrita Favorita Del mexicano Bueno Ahorita ya estamos Para Para la siguiente Para la siguiente partida Chicos Sí Muy Muy interesante La partida Creo que Iba bien pareja La cosa Y ambos Tenían Oportunidad De irnos A un late game Pero al Bly Abrir de una manera Tan agresiva Al abrir Con ese pull first Y tener el speed Tan rápido Pues le permite Número uno Pues Repener cualquier tipo De De Jarras Con Helions Y con Con Reapers Pero a la vez Le permite tener El contraataque Y fue lo que hizo Exactamente Y lo cogió Desprevenido Y una vez que entraron Todos esos earnings Pues todo se fue abajo Ahí Te Copio Sí Exactamente Ahí entraron los earnings Y ya fueron Ahí se fueron Se fueron todos Ahí terminaron Oye Cambió el micrófono Me acabo de dar cuenta Se escucha mejor Ahí está ¿No? Sí Se escucha bastante bien Perfecto Bueno chicos Ahí también Si se escucha Mal ahí En el stream O lo que sea Ahí échannos un grito Y lo corregimos Al instante Pues bueno Están preparando El lobby Para la siguiente La siguiente partida Entre estos dos titanes Y bueno Tú decías Dos a uno A favor de Kelazur O sea todavía Esa es mi predicción Exactamente Tu predicción Vamos a ver Si Yo nada más Por no dejar Voy a decir Que dos a uno A favor de Blay Pues ya Pues ya tenemos Ahí las dos posibilidades 50-50 Exacto Exacto Entonces ya están ahí Posibilidades Chicos Ahí en el chat ¿A quién le van? Al Terran Al Ser A Kelazur A Blay Díganos Quiero Quiero que Quiero leerlos Quiero leerlos Quiero que me digan ¿Quién quieren que gane? Vamos a ver Ojalá pudiéramos tener Un poll acá Para poder ver acá ¿Qué es lo que opina el público? Ya somos más de 1200 acá Así que saludos Buenas noches señores Este es cubano acá Con D6 Casteándole Trayéndolos ustedes En este día La Taco Cup En su sexta edición Acá Sponsor by Jim Reinsio Exacto Jim aquí Dejando todo Toda la carne En el asador Pues la verdad Creo que Es de mérito D6 Porque Pocos streamers Se han mantenido Tan fiel Como lo ha hecho Jim Reinsing A través de los años Trayéndole contenido En YouTube En Twitch Tutoriales De hecho yo puedo decir Que yo aprendí A jugar CERC Por Jim Ya que toda la vida Fue un banco protos Así jugaba como un dinosaurio Luego Luego salió el challenge De llegar a Diamante con Terran Y pues llegamos a Diamante con Terran Y después me pasé a CERC Y ha sido una trayectoria Muy bonita Aprender a jugar CERC Con el rancio Sí El rancio es este Creador de escuela Eso es lo que ocurre Y yo también Estoy muy contento De poder ayudarlo Ahí con los videos También Que hacemos ahí De las clases macacas Ustedes no lo saben Pero siempre estamos Platicando Jimmy y yo Y estamos ahí Sacando ideas Y cosas ahí Para mejorar el contenido También para que Ustedes lo disfruten Y lo vean Tanto en el canal De YouTube Como en el canal De Twitch Que es un Un labor Excelente ¿No? Sí, claro Ah, quiero un dato curioso Mira, quiero un dato curioso Hace No sé cuántos años Hace No sé Creo que en el 98 Creo que fue en el 98 Este Sony tuvo la oportunidad De comprar todos los personajes De Marvel Comics Por 25 millones de dólares Y no lo hicieron Solamente adquirieron Spider-Man Por 7 millones Porque pensaron Que no iban a ser relevantes Los demás personajes De Marvel Entonces Ahorita imagínate En cuánto saldría Poder comprar los derechos De esos personajes Ah, no Pues Imposible Entonces ahí está Ahí está Ese El dato curioso ¿No? Y justamente Estamos entrando A Óxido Así es Señoras y señores Y bueno Va a comenzar ya La partida decisiva Entre estos dos jugadores Que el azul contra Bly En efecto señores Ya los conocen Y pues En la parte superior De este mapa De color rojo Tenemos aquí Al señor Serge Que viene también Con un punto A su favor Él es Bly Y su oponente En la esquina Inferior izquierda Del mapa De color azul El brasileño Diego Él es Quelazur Ahí los tienen Chicos Ahora sí el desempate El mejor El mejor de tres Por eso es así Vamos a ver Quién de estos hombres De estos gladiadores Puede Sobreponerse Ante su rival Porque mira Bly Ya está sacando Esa punta Sí creo que Va a ser el mismo Opening de la partida Anterior Digo bueno Me funcionó Y como esta es la partida Decisiva Pues más vale Tener a esos Sterling Si ese speed Es temprano En la partida A no que pues Que el azul Lo sorprenda Con un proxy Aunque no es el caso Pero bueno Él no lo sabe Ya que en las partidas Decisivas Algunos jugadores Pues se toman El atrevimiento Como esa partida Decisiva Y juegan un poquito Arriesgado Y hacen un proxy Algo así Y te cogen Fuera de base Por eso Es que acá Bly está abriendo Con un pull first Ya está Tiene acá En la gasera Y pronto Vamos a ver Un speed Por parte de Bly Sin embargo Que el azul Está haciendo El mismo opening Que ha hecho En las partidas Anteriores Está jugando Bien safe Creo que Este es el opening Que te permite Como te decía Anteriormente Transicionar Para prácticamente Cualquier Cualquier De Billy Puedes responder A cualquier tipo De agresión Que mande Bly Como puedes ver Ya están los mismos 6 serlings De la partida anterior Y vamos a ver Los va a mandar Across the map Y ahora lo importante D6 Es si este reaper Mira la diferencia Entre la partida anterior Y esta Fue que El azul Mandó un BCE Que logró ver A los serlings Y con eso Dejó el reaper En su casa Y pudo defenderlo Ahora el reaper Se va Y los serlings Van a llegar A su casa Y me preocupa D6 Me preocupa Si si Porque ya no hay defensa Viene un segundo reaper En camino Pero apenas va Llegando a la mitad Y le van a atrasar La base natural Señoras y señores Ahí está Quedasur avanzando También con ese reaper Tratando de sacar Un poco de scout Se va a dar cuenta De que no hay creep Y ya es demasiado tarde Están dos serlings Le atrasan la natural Estaba abierto Por ese segundo reaper Y van a empezar A matarle Trabajadores Le atrasan la fábrica Ahí por fin Termina cerrando la entrada Y Cubano Mira Esto no debería De ocurrir Si hubiera mandado Este BSE Para ser el scout Desde el inicio Para conocer La apertura De su rival No estaríamos En esta problemática Así es Pero bueno Creo que esto Le pudo haber ido peor Creo que ese reaper Y ese micro Le fue bastante bien A Kelasur Y bueno Ahorita pues Como que todo comienza A tomar Control Hasta el momento Tenemos que Ha perdido dos obreros El jugador Kelasur Y pues No es nada Del otro mundo No pero Sabes lo que duele Mucho como Terran Es que te atrasen Esa command center El segundo El segundo command center Y mira Mira ese riprillo Se termina dando cuenta Que venían Tres cucarachas En camino Esa es la apertura De la que te estaba hablando En la partida pasada Que esta es la que podría Hacer este Este Bly Viene Te va a atrasar demasiado Los Kelis no van a ser Tan efectivos Para hacer la defensa Correcta El Terran No tiene como Ahorita otra opción El atraso Del puerto estelar Se atrasó Del puerto estelar Porque la fábrica Se atrasó Entonces Se ve comprometido Se ve comprometido Aquí el señor Kelasur Así es Y bueno Ya están los Ravagers También Y este Bunker Que apenas Está terminando D6 Ya no No Ya fue Oh dios No No Señoras Señores Señores Y señores Va a entrar Y esto le va a costar Horrores Va a apagar con sangre El señor Kelasur La Banshee Apenas viene En camino Va a tratar Mira Le termina Atrasando Anulando La invisibilidad Solamente Dos Kelos Es lo que hay Para defender A todo este grupo De trabajadores Un Ripper Y un Marín Así es Y fíjate Como le está huyendo No quiere enfrentarse Bueno A mí parece que se va a enfrentar Porque no le queda Porque no le queda otra No le queda otra Pero bueno Creo que estaba tratando De darle tiempo A que saliera La Banshee Como puedes ver Se retira con los BCS Ahí Tiene que minimizar esto No puede seguir perdiendo Obreros Si él logra controlar esto Pues creo que puede Tener la oportunidad De darle vuelta A la partida Ya salió La Banshee Ya por fin Ahí está La última esperanza El último Haz de luz Señoras y señores La luz Al final del túnel Diez trabajadores Es lo que han caído Aquí para el señor Kelasur Por fin termina limpiando Doce workers Más todo el tiempo De construcción Más los depósitos De suministros Que perdió El reactor Y recuerden Que le atrasó La invisibilidad De la Banshee Así que está En muy mala posición El señor Kelasur Directamente de Brasil Contra el señor Vlay Que Vlay Parece modelo Señoras y señores Ahí si no lo conocen Busquen fotos De Vlay Vlay Starcraft 2 O una cosa así Y van a ver Que es un tipo hermoso Así es D6 Y bueno Mira Vlay tiene 46 Trabajadores Contra solamente 25 de Kelasur La única ventaja Que tiene Kelasur Acá Pues son las bunlas Ya que pues Le permiten Mantener Esos minerales Y de hecho Pone la tabla De minerales Puedes ver que Kelasur Está minando más O bien parejo Con Vlay A pesar de tener La superioridad De minerales Bueno Ya hay Esporas Por parte de Vlay También Así que Esta Banshee No va a poder Hacer mucho Que digamos Y mira Viene ese Naidus Viene ya ese Naidus También aquí Para meter A las unidades Este Vlay Quiere acabar Ya con la partida Ya quiere acabar Con las últimas Esperanzas De Kelasur Y Kelasur Lo alcanzó A leer Alcanzó A leer Todo esto Por eso Sacó ese vikingo Para matar A los overlords Y que un posible Naidus No fuera Tan fácil No fuera Que le colara Las defensas Tan rápido Ahí en su base Así que Muy buena La jugada Por parte de Kelasur Pero necesita Tanques Mira cuantas Bucarachas Ya vienen en camino Que alguien Lame a alguien Si que alguien Lame los tanques A la caballería Porque esto va a estar Bien difícil Se viene el overseer A la main De parte de Vlay Así que Vamos a ver el Naidus El gusano Por la parte trasera D6 Esto va a estar horrible Ahí está Metiéndole el gusano Señoras y señores En la parte trasera Como dice Este cubanito Y No tiene visión Kelasur Kelasur No tiene visión Justo en ese pixel Del mapa Así que Señores Puede ser Que le atiné 2 a 1 Para Vlay D6 Puede estar Lo correcto Mira como le manda Otro gusano Ahí pues Como que no te cabe Uno Pues ahí tienes Dos Cuantas cucarachas En la base En la base Señores Oh No No GG Pues Vlay Se lleva 2 a 1 La serie D6 2 a 1 Para el señor Vlay Señoras y señores Pues bueno Ni modo Aquí el gladiador Entró Hizo lo suyo Y dejó Al coliseo contento Mostró la sangre Y Pues nada que reprocharle Ninguno de los dos La verdad Ambos jugaron Excelente ¿Qué es lo que pasó? Gracias.